El futuro y el presente del sector audiovisual valenciano ha sido el tema de debate de la jornada anual de la Cátedra Telefónica de la Universidad Politécnica de Valencia. En Parmarco, directora de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, ha hablado sobre los retos tecnológicos que tiene la creación de los nuevos medios públicos valencianos para adaptarse a las nuevas formas de consumo de la información y el entretenimiento. L'espectador primer va trobar que los mitjans públicos van a ser, van a anar molt a la par, vull dir que van a haber diversas finestres que estiguen sustentadas sobre una plataforma multimèdia on hi haurà una web potent, on hi haurà televisió, que volem que doni cobertura tant a la gent que està en el món digital, la gent jove, com a la gent que veu la televisió d'una forma tradicional i d'una manera lineal. Respecte a los contenidos, a punt nace sobretodo con vocación de servicio público. Volen que hi hagi uns informatius que siguen verasos, creïbles i que la gent se senta reflectida, una informació de proximitat i després en els continguts volen també que siguen entretinguts, però informatius i formatius. Durant la jornada anual de la Càtedra Telefònica se han repasat les actividades realitzades durant el passat any i els demostradors tecnològics conseguits. Fui una fonte de ideas, de iniciativas, de emprendedurismo y que sin duda tiene un valor muy alto para nosotros, de una forma intangible y además nos permite desarrollar proyectos innovadores y en muchos casos con un foco, con un fondo muy social que nos permiten estar muy integrados, muy dentro de lo que es la sociedad valenciana y sin duda el feedback, todo lo que recogemos tiene un valor, como decía, muy alto para nosotros. Creada en el año 2001, la Càtedra Telefònica es de las más antiguas de la Politécnica de València. Es de las más antiguas de la Universidad y es antigua en tiempo, pero es moderna en actividades porque siempre intentamos llevar a nuestros estudiantes y a la Universidad Politécnica los últimos avances, los últimos contenidos técnicos, tecnológicos y de actualidad en el sector de la telecomunicación de la mano de la empresa que nos patrocina, la empresa telefònica. Durante este curso 2017-2018, la Cátedra seguirá financiando demostradores tecnológicos y apostando por el Laboratorio del Internet de las Cosas para los alumnos. También habrá una nueva edición del Hackathon, un concurso orientado a estudiantes de diferentes titulaciones para que desarrollen diferentes aplicaciones con un interés social.